La actriz Elizabeth Gutiérrez causó revuelo en Instagram por una fotografía en bikini que publicó. Ayer, la pareja de William Levy compartió con sus seguidores en la red social una imagen tomada desde la playa. Sin embargo, aunque algunos usuarios destacaron lo bien que se ve, otros señalaron que la pose era vulgar. Gutiérrez también fue señalada por retocar de más sus imágenes. Le pidieron que se mostrara más al natural y sin tantos filtros. Elizabeth ya había sido criticada por una imagen en donde mostraba a su hijo con el cabello pintado. Elizabeth constantemente comparte en sus redes sociales fotos de ella con traje de baño.